Hey, mono vaya, ahora pa' ahora, romantiqueito, va a complacer las nenas que me lo pidieron, escucha. Muchas veces he intentado de encontrarte en el camino y no sé qué pasa, no lo entiendo, será mi destino de quedarme solo sin tus besos y sin tus caricias. La noche es tan vacía desde el día de tu partida, mami vuelve, que me ahogo en mar de llantos. Cada vez que veo tu foto me siento un algo extraño porque no puedo tenerte, solamente puedo verte. Quisiera abrazarte, tenerte y nunca perderte porque tú eres la luz de mi vida, mi niña, mi bada, la que yo adoraba, la que siempre en la noche esperaba, que me dijera al oído suavemente y cariñosa. Que era muerte hasta la muerte y ser siempre tu esposa, que en la noche de lujuria te bañara siempre rosa, que te amara suavecito, te enseñara miles cosas, las cuales tú aprendiste. No sé por qué te fuiste, me has dejado sin cariño, vacío y triste, caminando en un sendero oscuro me encuentro perdido. Y no sé por qué camino luchar si no es contigo, la agonía en mi recuerdo siento que me está matando, mami vuelve por favor, que mi alma te está llamando, se encuentra sola y triste y desamparada. Hay muchas cosas en mi vida que sin ti no valen nada, como caminar en este mundo siento que me hundo desde tu partida, mi corazón se encuentra en el turno, wow, oye, eso es cortito, me confundí eso, pero es que lo hice ahora, esto es para las nenas mías. Oye, un saludito a los míos, a Defra, las nenas buleras, o mi white tiger, diambuticherito, canito MR, la letra más pesa en tu vocabulario. Oye, dímelo Jersey, mami, esto es para ti, te compras así, dímelo Yari Yari, no hay para nadie, los míos, Bayamón en la casa, el mono en la camarita, no hay para nadie, no hay para nadie, Villa Verde, corta la millo.